Santos Laguna arranca preparativos para medirse ante América. A partir de este lunes, Santos Laguna se enfocará de lleno en su siguiente compromiso, que será frente a América en el Estadio Azteca. Duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo de apertura 2023, el técnico de los albiverdes, Pablo Repeto, optó por no hacer partido amistoso en esta fecha FIFA y enfocarse en trabajar los diferentes detalles que está afectando el funcionamiento del equipo. Sobre todo en la defensa, donde se han generado cambios por lesiones o suspensiones, y todo sigue igual, el equipo sigue recibiendo goles que le cuestan puntos. Así que este fin de semana, el cuadro albiverde se mantuvo muy ocupado trabajando en esas situaciones, tratando de no sufrir de más en los partidos, sobre todo ahora que se aproxima una visita muy complicada a la Azteca, ante el líder de la competencia y mejor ofensiva. Entonces lo que se puede mejorar de aquí al sábado será un gran logro, tomando en cuenta que los jugadores han estado ausentes en muchos de los partidos, y aunque corran y luchen, saben que con eso no alcanza para ganar los partidos. Repeto, espera, el retorno de los seleccionados en buenas condiciones, sobre todo los sudamericanos Pedro Aquino y Félix Torres, quienes han sido bastante exigidos en las eliminatorias mundialistas. Santos depende bastante de cómo salgan a la cancha Juan Bruneta y Harold Preciado. Desde luego están recibiendo buen apoyo de otros elementos como Duván Vergara, quien ha estado contribuyendo bastante con su dinámica. Mucho dependerá de ellos de que Santos pueda dar la sorpresa en casa del América, como ya lo ha hecho en muchas otras ocasiones en las que llega con la etiqueta de víctima. De lado de los emplumados, son el líder de la apertura 20-23 con 27 puntos luego de 12 fechas, pero no solo eso, ya que tienen a la mejor defensiva y ofensiva del torneo y quieren mantenerse tranquilos en la cima. En este parón por la fecha FIFA de octubre, en donde la selección mexicana ya venció 2-0 a Ghana este sábado y ahora empató contra Alemania este martes, las Águilas acordaron un dólar amistoso contra Chivas, presentando 10 ausencias importantes debido a las convocatorias que recibieron sus jugadores de sus respectivas selecciones, pues Jaime Lozano convocó a Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez y Henry Martín, mientras que otros cuatro elementos formaron parte del listado de sus países para disputar las eliminatorias mundialistas de la Conmebol, y se tratan de Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez con Uruguay, Richard Sánchez con Paraguay y finalmente Diego Valdés con Chile. Por cierto, en el nido siguen alimentando el rumor de que van con todo por el lateral izquierdo de Santos, Omar Campos para tenerlo como refuerzo en el clausura 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.